Fallas corticales son discontinuidades en la roca, son fracturas que se encuentran distribuidas a lo largo de la roca, que tienen diferentes ángulos de abusamiento, diferentes geometrías, es decir, que responden a regímenes de esfuerzos, ya sea compresivo, extensivo o de movimiento lateral, de acuerdo, dependiendo de donde estén ubicadas, pero se generan en nuestro continente por esta compresión que genera la placa del coco por debajo de la placa del Caribe, de la microplaca de Panamá, entonces esta compresión hace que todos los esfuerzos generados por este movimiento, por esta compresión de placas, se transmitan al interior de Costa Rica y entonces se fracture la roca en el interior de nuestro país, como cuando golpeamos una cáscara de huevo, un cascarón de huevo, entonces se fractura con diferentes dimensiones, estas son fallas locales y las fallas locales tienen profundidades que van desde los pocos metros hasta 15 o 20 kilómetros de profundidad.